Bueno, hay en la ley de austeridad que se aprobó recientemente una disposición para que los funcionarios no compartan estas relaciones con empresarios o con gentes que puedan significar compromisos de intereses. No sé si aplique en este caso. Parece que están en 100 compromisos o en la ley de austeridad. ¿A usted le parece normal que esto funcione? No debe de darse. Creo yo que lo correcto sería hacerle una oficina pública. No estar en restaurantes, en fiestas se habla de eso, de viajes. Eso está ya. Yo creo que prohibido. La costumbre de la canción que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Es que no termina todavía de irse lo viejo y no acaba de llegar lo nuevo. Es un proceso de transición. Entonces, vamos poco a poco. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. No sé si en este caso los líderes sindicales aplican. Aplica para los dirigentes sindicales. Entonces lo dejamos al director de Pemex y de una vez a la secretaria de la función pública. Vamos a continuar, ya hablamos de eso, del proceso iniciado de democratización de los sindicatos. Ahora los dirigentes tienen que ser electos por los trabajadores. Tienen que representar a los trabajadores, no representar al gobierno. Hay que imaginar que nunca ha habido democracia en México. Es un proceso que nosotros vamos a auspiciar, tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, pero que necesitamos también del apoyo de los trabajadores y también del apoyo de los dirigentes opositores, de los sindicatos. Y no piensan en los trabajadores. Eso es lo mismo que sucede en otros terrenos, en el campo, en el terreno de los partidos. Es el poder por el poder. Quítate tú porque quiero lo. Puro oportunismo, puro individualismo, pura politiquería. ¿Cuándo tendríamos una respuesta del director, Octavio? Esta semana, a través de Jesús. Gracias por ver el video.